Tengo tanto corazón, yo sé que sí, mis vidas nueve no son, con una soy feliz, vivo con emoción, lo intento así, hay algo que un día conocí y fue por ti, es el viento en mi nariz, si a la luna ladro yo, no hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú, aquí voy hacia ti, no hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. En Dios también me metí, qué gran confusión, tal vez muy triste me sentí, contigo alegre estoy, muchas cosas y adivin, no todas lindas son, tu sueño será una gracia de emoción, y fue por ti, para mí es el viento, que la luna ladro hoy, no hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú, aquí voy hacia ti, no hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. Tengo tanto corazón, yo sé que sí, mis vidas nueve no son, con una soy feliz, vivo con emoción, lo intento así, hay algo que un día conocí, y fue por ti, es el viento en mi nariz, si a la luna ladro yo. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!